Sonedad, la única que viene cuando todo se va La única con la que puedo llorar Que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue Soledad, sé que por un tiempo me alejé Y rompí la promesa para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto Que salen donde me encuentres, la remota lo que entre la gente Llévate lo de la mano, quien se reza en su cuarto powerful, man good, noorta lo armó y estoy aquí llorando Puedes quedarse